¡Suscríbete al canal! ¿Vuestro favorito? No tengo ganas. Vos quizá no, pero la criatura que lleváis en vuestro vientre sin duda la tiene. Habéis perdido mucho peso. La comida castellana es tosca. Mi paladar ya está hecho a Flandes. Solo queremos lo mejor para vos y para vuestro hijo. ¿Con sinceridad lo decís? Por supuesto. ¿Haríais cualquier cosa por mi bienestar? ¿Qué? Id a Francia. Seguid los pasos de Felipe y mandadme cartas a diario contándome qué dice y qué hace. Pero mi señora... Si satisfacéis ese deseo, comeré. Y saldré del lecho como quieren los galenos. Y os daré joyas, sí. Porque tengo joyas magníficas, como nunca visteis. Mi señora... Temo no poder complaceros. ¿Cómo voy a dejaros e ir a Francia y ser la sombra de vuestro esposo? En cuanto tengáis a vuestro hijo, podréis reuniros con el príncipe. Tan solo debéis esperar... Si no me obedecéis, abriré mis entrañas con un cuchillo y os acusaré a vos. No tardaréis en ser colgada. No tardaréis en ser colgada. Gonzalo sigue bloqueado en Barleta. Si la paz llegase pronto, casi sabría victoria. Para eso hemos enviado a Felipe a Francia. Para que la consiga. Arriesgada designación para el aborto tan importante. He de seros sinceros, mi señor. A todos nos sorprendió vuestra elección. ¿Hasta tal punto confiáis en él? ¿Me tomáis por necio? Felipe ha viajado a Francia creyendo que cuenta con poderes para firmar un acuerdo de paz. ¿Y no es así? Solo tiene potestad para negociar, pero lo ignora. Actuará con soberbia creyéndose rey. Así demostrará a qué intereses es fiel. No es menos arriesgada la maniobra si el fin es conseguir la paz. O puede que os sorprenda. Y consiga un acuerdo ventajoso para los nuestros. Y si no lo hace, lo que firme nada valdrá. Tan solo como nueva muestra de su deslealtad. Mientras negocian en Francia, nos regalan tiempo para juntar caudales y tropas. Y organizar la contraofensiva. Ya habrá servido de mucho. ¿Entonces Aragón aún no da la guerra por perdida? Jamás. Qué placer estirar las piernas de tanto en tanto. Por suerte alcanzaremos la corte francesa esta noche. Yo he agradecido el largo viaje. Mucho tenía que pensar sobre cómo actuar en las negociaciones con el rey Luis. ¿Y qué habéis decidido? Que no pasaré por el trance sin obtener beneficio. Y con tal fin, he de situarme al margen de ambos contendientes. Y seré vasallo de Francia. Ni fiel en exceso a Aragón. Mas representáis a Fernando. ¿Pensáis desaprovechar la confianza que su majestad ha depositado en vos? Al contrario. Pienso aprovecharla a mi favor tanto como pueda. Alteza, con esta misión tenéis una gran oportunidad para ganaros al rey. Conseguid un buen acuerdo. Y os colmará de dádivas y privilegios. Ya me ha hecho su heredero. Nada mejor puedo obtener de él. Ofended a Fernando y jamás os lo perdonará. Para su desgracia no podrá impedir que Juana reine pronto en Castilla. Ni que yo gobierne. La corona ya es cosa hecha. Y si ya la tengo a mi alcance, ¿por qué no aprovechar el encuentro con el rey Luis para obtener mayor grandeza? Ahí llega Fuensalida. Por desgracia, el canal de la mancha ha sido benévolo con él. Lástima. Mantenedlo al margen. Que no entorpezca mis pasos. No ha habido encuentro con Felipe de Habsburgo que empezara con un buen vino y terminase sin éxito. Sí, el ve confiado. ¿Qué más podría pedir? Para negociar la paz, los aragoneses me envían a mi más fiel aliado. No es Fernando hombre propenso a tales concesiones. Dudo de sus intenciones al delegar en Felipe. ¿Pensáis que es una maniobra para distraernos? O quizá suegro y yerno hayan trabado mutua confianza en este tiempo que han pasado juntos. Ante mí Felipe cedera. Como acostumbra. Descartáis con excesiva premura que ahora le interese más defender a Castilla y Aragón. No debería. Nunca un duque de Borgoña ha sido coronado. Y Felipe tiene el trono más cerca que nunca. La salud de Isabel ya ha dado muestras de agotamiento y a Juana podrá dominarla a su gusto. Si se ve rey de las Españas, como tal, actuará. Ya veremos. Dijo que se rasgaría el vientre si no la obedecía y que me acusaría a mí de haberlo hecho. ¿Creéis a Juana capaz de hacer tal cosa? ¿Qué ocultáis? ¡Decid! No es el primer incidente de este género. Varias criadas han sufrido sus enfados poco comunes. ¿Y por qué no ha sido informada? No queríamos preocuparos. Apenas os sobreponéis de una enfermedad. No volváis a protegerme de la verdad. Juana es la heredera. Sus miserias son cuestión de estado y como reina he de conocerlas. Su Alteza, don Felipe de Habsburgo, duque de Borgoña, príncipe de Asturias y príncipe de Gerona. Os recibimos calurosamente, Alteza. Majestad, agradezco vuestra cordialidad. Más aún cuando no llego aquí como vuestro vasallo. Aunque hoy, rivales, nuestros lazos harán más llevadero el debate y más pronta la solución. ¿No creéis? Todos saben de mi romance con Francia. Pero ahora mi matrimonio, Alteza, es con los españoles. Y he de defender sus intereses con celo. Magnífico vino, como siempre. ¿Borgoña? Lamento lo que hice. He seguido el consejo de los físicos de dejar el lecho y dar paseos por palacio para calmar mi ánimo. Prometed que no os volveréis a comportar de tal modo. ¿De dónde nace esa rabia? De mi soledad. Cuanto más lejos Felipe, mayor mi desvelo. Sé que teméis lo que él pueda hacer en vuestra ausencia. Más puede que no ocurra lo que vos imagináis y tantos angustias. ¿Y si ocurriese? Raro es el esposo que no cae en tal pecado. Os aconsejo que os hagáis a ello como yo con vuestro padre. Sus tropiezos no han impedido un matrimonio dichoso. Disfrutad de lo que Felipe os concede y llevad con resignación sus faltas. Sus traiciones me desgarran, pero... No es eso lo que menoscaba mi juicio. ¿Y qué es entonces? Su ausencia. Cuando no está a mi lado... Pierdo el color. Mis manos tiemblan. Soy... Soy nada. Ahora sé que mi vida no era tal hasta que le conocí. Si le perdiera, más me consolaría la muerte que soportar su falta. Entiendo lo que sentís. Más debéis llevar con más serenidad vuestras separaciones. Le amáis, eso es todo. No. Lo que otros llaman amor es una sombra comparado con lo que yo siento. Nunca he sido muy devota madre y ahora entiendo el porqué. Mi alma esperaba a Felipe. Es Dios para mí. No hace más. Él da sentido a mis días. Me guía y me llena. A Él me entrego y someto como vos a Dios. En ello encuentro mi felicidad. Más. Solo desdicha cuando se me priva de aquel alqueador. Príncipe de Asturias y de Gerona. Teníais razón. Felipe ha venido disfrazado de español. Bursleyden era nuestro mejor valedor. Muerto él, Felipe ha perdido su carencia por Francia. Reptil miserable. Majestad, estamos ganando la guerra con tal autoridad que las condiciones de paz nos han de beneficiar, quieran o no. Ya no me conformo con un acuerdo favorable. Aprovechemos para desligar a Felipe de sus católicas majestades. Entre ambos rodean nuestro reino. Su alianza es una amenaza para Francia. ¿Y cómo pensáis romper esa unión? He hablado con los físicos. Dicen que el ánimo inquieto y la melancolía son propios de embarazadas. En cuanto dé a luz, Juana volverá en sí. Solo piensa en reunirse con Felipe. Cosa imposible. La culpa no es sino nuestra. ¿De qué hablas? Nosotros la casamos con Felipe. Nosotros la condenamos a ese amor enfermizo que la domina. Solo es amor. Es un encantamiento. Felipe ha poseído su espíritu. Desde que se han separado, Juana ha perdido el juicio. Que Dios me perdone. Pero he llegado a desear que él falte. Que lo lleve a su lado y libere por fin a mi hija. Confía de los físicos. Su ofuscación pasará pronto. ¿Y si no es así? ¿Y si la estamos perdiendo como yo perdí a mi madre? Como el día de mi madre ha pasado. Como el día de mi madre ha pasado. Y que fosse... La mañana no hizo niña. ¿Tú tenamos más tiempo. Como el día de mi...